En mi gente, buenas tardes, ¿cómo están? Mi Polonia Estelar Quiero pedirle disculpas a toda esa gran fanaticada de la República Dominicana y a toda esa gente que tiene esa gran humillación por la persona de mi Polonia Yo sé que anoche quizá se me metió el fanatismo y me desahogué comencé a tomar, comencé a disfrutar el juego y quizá en las redes anoche dije algo que nunca debió de haber pasado nunca debió de haber salido algo así de mi persona pero ustedes tienen que entender que a veces uno se sale de su cabal ¿no entiendes? y dice cosas que quizá no deben ya la cosa está dicha ya no hay nada que dar para atrás simplemente yo sí me sentí mal de hoy en la mañana cuando me desperté y chequeé el video ¿no entiendes? ¿no entiendes?